El Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel ha hecho balance de sus fiestas patronales y ha manifestado su satisfacción por la gran participación de vecinos visitantes en las distintas actividades organizadas. Estas comenzaban el pasado día 31 de agosto y desde entonces han sido muchas las personas que han disfrutado con ellas. El balance para nosotros evidentemente es un balance positivo. Nos ha acompañado el tiempo, ha hecho un tiempo excelente. Nos ha acompañado prácticamente toda la comarca. Ha sido increíble la cantidad de gente que ha pasado por el pueblo hacer la visita al Cristo de la Salud. Y bueno, pues muy bien, a pesar de que han caído en fin de semana y hemos tenido que trabajar mucho más, porque al venir más gente es mucho más el esfuerzo que hay que hacer. Yo el balance que hago es positivo. Se han pasado bien, tranquilamente. Bien, muy bien. Unas fiestas en las que hay que destacar la gran afluencia de peregrinos durante toda la jornada del día 1 de septiembre para mostrar su devoción al Santísimo Cristo de la Salud. El resto de actos religiosos también han tenido mucho éxito, así como la primera concentración motera que se ha llevado a cabo en el municipio. El baile del Bermud, las orquestas y las actividades infantiles. En definitiva, unas fiestas en las que los vecinos de la localidad han salido a la calle con el objetivo de pasarlo bien.